Con todo ese personal que ustedes vieron desplegados, una parte está dedicada al combate al narcotráfico y los resultados que hemos obtenido son los siguientes. A la fecha llevamos 2.413 detenidos, 7.660 vehículos terrestres, aeronaves 12, armas de fuego 2.758, embarcaciones 18, así como numerarios, pues tenemos 4.300.000 dólares y moneda nacional, casi 50 millones de pesos, se han destruido 18 laboratorios, una pista clandestina. Igualmente, dentro de la erradicación, a la fecha llevamos 77.757 kilogramos de marihuana. Igualmente, lo que llama más la atención, pues lo que está de moda aquí es las ampolletas de fentanilo, 560 ampolletas de fentanilo, las pastillas de fentanilo y los kilogramos de fentanilo que se han logrado decomisar. Igualmente, dentro de la erradicación, llevamos a la fecha 694 hectáreas de marihuana y 5.567 hectáreas de amapola. Esto es todo lo que se ha hecho hasta el día de la fecha en lo que respecta al narcotráfico, en coordinación Guardia Nacional, Defensa y Marina.